Música Vamos al mundo nivel 3 Bueno vamos a iniciar con este nivel Yo pensaba que me podía subir al castillo No pero no te puedes subir Ahí hay que irnos corriendo ¿Qué te parece? Nada más que tenemos que tener cuidado Porque esos pececitos Están saliendo Espera, ¿los podemos aplastar? Sí, ¿los puedes aplastar? Mira, pero no sabemos tampoco Donde nos van a caer Brincamos, brincamos Brincate junto con el pececito Brincamos, brincamos Ten cuidado con el que está ahí arriba Mira, ahí te puede salir algo Sí, suerte, suerte Vamos a ver Ojalá que no sean unas monedas Miren, agarré el honguito Ten cuidado, ten cuidado Junto a cuando salió el pece Ajá Brincamos, brincamos No 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 No, ya nos hicieron pequeños Ay, yo pensé que no ibas a caer en ese puentecito Porque están bien chiquitos Esperemos que ya hayamos terminado Sí, ya terminamos Y ahora vamos con otro castillo de Bowser Se me hace porque es un castillo grande Y ya vamos a terminar este mundo Me? ¿Qué? No Yeah No 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 ¡Gracias!